Esto que se llama Ramiro de León Voy nomás a San Aldonio a conocer esa tierra Deme su nombre señor y su documentación Mi nombre es Román Ramírez, vecino de esta región Comerciante en Abarrote, en Monterrey, Nuevo León Cuando ya vio los papeles El guardia de migración Llegó la computadora, de pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco, este es Ramiro de León Cuando llevo a la garita Trece millas de Laredo Con mucha amabilidad Lo bajaron luego, luego Para inspeccionar el carro Cuatro guardias con un perro Tú eres Ramiro de León Te estábamos esperando El día hace más de seis meses Que te venimos buscando En el fondo de tu carro Traficas el contrabando Ramiro de León A mí no hay hasta ambición Más de veinte años de espera Nunca llegó a San Antonio a conocer esa tierra Y la mafia se quedó esperando por la hierba